17 de mayo, San Pascual Bailón, religioso, año 1592. Querido San Pascual, consíguenos del buen Dios un inmenso amor por la Sagrada Eucaristía, un fervor muy grande en nuestras frecuentes visitas al Santísimo y una grande estimación por la Santa Misa. Propaga la devoción a Jesús sacramentado y veréis lo que son los milagros, S. J. Bosco. San Pascual Bailón le pusieron por nombre Pascual, por haber nacido el día de Pascua, del año 1540. Nació en Torre Hermosa, Aragón, España. Es el patrono de los congresos eucarísticos y de la adoración nocturna. Desde los 7 años hasta los 24, por 17 años fue pastor de ovejas. Después por 28 será hermano religioso, franciscano. Su más grande amor durante toda la vida fue la Sagrada Eucaristía. Decía el dueño de la finca en el cual trabajaba como pastor, que el mejor regalo que le podía ofrecer al niño Pascual era permitirle asistir algún día entre semana a la Santa Misa. Desde los campos donde cuidaba las ovejas de su amo, alcanzaba a ver la torre del pueblo y de vez en cuando se arrodillaba a adorar el Santísimo Sacramento, desde esas lejanías. En esos tiempos se acostumbraba que al elevar la hostia al sacerdote en la misa, se diera un toque de campanas. Cuando el pastorcito Pascual oía la campana, se arrodillaba allá en su campo, mirando hacia el templo y adoraba a Jesucristo presente en la Santa Hostia. Un día otros pastores le oyeron gritar, «¡Ahí viene! Allí está!» Y cayó de rodillas. Después dijo que había visto a Jesús presente en la Santa Hostia, de niño siendo pastor, ya hacía sus mortificaciones. Por ej. La de andar descalzo por caminos llenos de piedras y espinas. Y cuando alguna de las ovejas se pasaba al potrero del vecino le pagaba al otro, con los escasos dineros que le pagaban de sueldo, el pasto que la oveja se había comido. A los veinticuatro años pidió ser admitido como hermano religioso entre los franciscanos. Al principio le negaron la aceptación por su poca instrucción, pues apenas había aprendido al leer. Y el único libro que leía era el Devocionario, el cual llevaba siempre mientras pastoreaba sus ovejas y allí le encantaba leer especialmente las oraciones a Jesús sacramentado y a la Esma Virgen. Como religioso franciscano sus oficios fueron siempre los más humildes, portero, cocinero, mandadero, barrendero. Pero su gran especialidad fue siempre un amor inmenso a Jesús en la Santa Hostia, en la Eucaristía. Durante el día, cualquier rato que tuviera libre lo empleaba para estarse en la capilla, de rodillas con los brazos en cruz adorando a Jesús sacramentado. Por las noches pasaba horas y horas ante el Santísimo Sacramento. Cuando los demás se iban a dormir, él se quedaba rezando ante el altar. Y por la madrugada, varias horas antes de que los demás religiosos llegaran a la capilla a orar, ya estaba allí el hermano Pascual adorando a nuestro Señor. Ayudaba cada día el mayor número de misas que le era posible y trataba de demostrar de cuantas maneras le fuera posible su gran amor a Jesús y a María. Un día un humilde religioso se asomó por la ventana y vio a Pascual danzando ante un cuadro de la Esmaa Virgen y diciéndole, «Señora, no puedo ofrecerte grandes cualidades porque no las tengo, pero te ofrezco mi danza campesina en tu honor». Pocos minutos después el religioso aquel se encontró con el santo y lo vio tan lleno de alegría en el rostro como nunca antes lo había visto así. Cuando los padres oyeron esto, unos se rieron, otros se pusieron muy serios, pero nadie comentó nada. Pascual compuso varias oraciones muy hermosas al Santísimo Sacramento y el sabio arzobispo San Luis de Rivera al leerlas exclamó admirado, «Estas almas sencillas sí que se ganan los mejores puestos en el cielo. Nuestras sabidurías humanas valen poco si se comparan con la sabiduría divina que Dios concede a los humildes». Sus superiores lo enviaron a Francia a llevar un mensaje. Tenía que atravesar caminos llenos de protestantes. Un día un hereje le preguntó, «¿Dónde está Dios?» Y él respondió, «Dios está en el cielo», y el otro se fue. Pero enseguida el santo fraile se puso a pensar, «Oh, me perdí la ocasión de haber muerto mártir por nuestro Señor. Si le hubiera dicho que Dios está en la Santa Hostia en la Eucaristía me habrían matado y sería mártir». Pero no fui digno de ese honor. Llegado a Francia, descalzo, con una túnica vieja y remendada, lo rodeó un grupo de protestantes y lo desafiaron a que les probara que Jesús sí está en la Eucaristía. Y Pascual que no había hecho estudios y apenas sí sabía leer y escribir, habló de tal manera bien de la presencia de Jesús en la Eucaristía que los demás no fueron capaces de contestarle. Lo único que hicieron fue apedrearlo. Y él sintió lo que dice la S. Biblia que sintieron los apóstoles cuando los golpearon por declararse amigos de Jesús, una gran alegría por tener el honor de sufrir por proclamarse fiel seguidor de Jesús. Lo primero que hacía al llegar a algún pueblo era dirigirse al templo y allí se quedaba por un buen tiempo de rodillas adorando a Jesús sacramentado. Hablaba poco, pero cuando se trataba de la Sagrada Eucaristía, entonces sí se sentía inspirado por el Espíritu Santo y hablaba muy hermosamente. Había recibido de Dios ese don especial, el de un inmenso amor por Jesús sacramentado. Siempre estaba alegre, pero nunca se sentía tan contento como cuando ayudaba a misa o cuando podía estarse un rato orando ante el Sagrario del altar. Pascual nació en la Pascua de Pentecostés de 1540 y murió en la fiesta de Pentecostés de 1592, el 17 de mayo, la Iglesia celebra tres Pascuas. Pascua de Navidad, Pascua de Resurrección y Pascua de Pentecostés. Pascua significa, paso de la esclavitud a la libertad. Y parece que el regalo de Pentecostés que el Espíritu Santo le concedió fue su inmenso y constante amor por Jesús en la Eucaristía. Cuando estaba moribundo, en aquel día de Pentecostés, oyó una campana y preguntó, ¿de qué se trata? Es que están en la elevación en la Santa Misa. ¡Ah, qué hermoso momento! Y quedó muerto plácidamente. Después durante su funeral, tenían el ataúd descubierto, y en el momento de la elevación de la Santa Hostia en la Misa, los presentes vieron con admiración que abría y cerraba por dos veces sus ojos. Hasta su cadáver quería adorar a Cristo en la Eucaristía. Los que lo querían ver eran tantos, que su cadáver lo tuvieron expuesto a la veneración del público por tres días seguidos. Por doscientos años muchísimas personas, al acercarse a la tumba de San Pascual oyeron unos misteriosos golpecitos. Nadie supo explicar el por qué pero todos estaban convencidos de que eran señales de que este hombre tan sencillo fue un gran santo. Y los milagros que hizo después de su muerte, fueron tantos, que el Papa lo declaró santo en 1690. El sumo pontífice nombró a San Pascual bailón patrono de los congresos eucarísticos y de la adoración nocturna.